¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va esa cuarentena? Espero que bien. Yo tengo muchas ganas de veros de nuevo. Y la señorita Laura y la señorita Marta me mandan un beso y un abrazo gigante para todos vosotros. También me han pedido que os explique el género y el número de los nombres. Espero que recordéis que el género ya lo vimos en el tema anterior. Acordaros, género masculino con el artículo el y los y género femenino con el artículo la y las. Pues bien, hoy vamos a aprender el número que puede estar en singular o en plural. El singular se refiere solo a una persona, a un animal o cosa. Y el plural se refiere a varias personas, varios animales o varias cosas. Tengo un truco. ¿Queréis aprenderlo? Pues es muy fácil. Solo tenéis que fijaros en el artículo que va adelante. Si lleva el hola, estará en singular y solo se referirá a uno. Pero si el artículo que va adelante es los holas, se referirá a varios. Y así es muy fácil. Y ahora os enseñaré otro truco muy sencillo para formar el plural de los nombres. Estad atentos. Basta con añadir una S o ES a la palabra que está en singular. Ahora os diré unos ejemplos para que os quede muy clarito. Vamos a coger un nombre en singular. Por ejemplo, el globo. Es singular porque se refiere solo a uno. Y para formar el plural de este nombre, utilizamos el truco que os acabo de enseñar. Y añadiremos al final una S. Por lo tanto, el plural de el globo será los globos. Y otro ejemplo sería la mujer. Se refiere solo a una. Está en singular. Y para formar el plural, le añadimos ES. Y sería las mujeres. ¿Lo veis como es muy sencillo? Espero que con esto os haya quedado claro cómo se forma el número de los nombres singular y plural. ¡Un saludo, amigos!